Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda jornada de TechFest. Hoy comenzamos aquí el track 2 con Raúl Jiménez Ortega. Desde la última charla que yo le vi en CodeMotion, ha aumentado en 5 APIs, sus 40 APIs, así que es fantástico que se vayan actualizando las charlas. Y bueno, os dejo con él y que nos presente 45, a lo mejor son 50 en esta media hora. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por madrugar viernes a las 9 de la mañana, que ya sé... ¡Uy! A ver que sin querer he tocado aquí... Vale, espérate que os ha ido la imagen. Vale, ahora. Que bueno, eso, voy a intentar que... Obviamente el objetivo es que aprendáis un poco diferentes tipos de APIs. Vamos a ver 45, vamos a ver demos de menos, porque si en un minuto por demos no nos daría tiempo. Vale, voy a intentar ajustarme al tiempo, así que me voy a poner el cronómetro desde ya. Vale, me voy a sentar porque tengo muchas... Mucho código que enseñar. Vale, entonces, bueno, empezad simplemente por deciros que las transparencias y el código de todas las APIs lo tenéis en Github, ¿vale? Y las slides, pues ahí, en slides.com barra hkos, 45-geo-apis. Vale, si le queréis tirar alguna fotillo o lo que sea, para... Vale, creo que estáis tirando alguna. Me espero un segundito antes de pasar. Vale, de todas formas, si no, me podéis tuitear por hkos, luego para pedirme el material o cualquier duda y encantado os lo reenvío, lo vuelvo a retuitear o lo que sea. Vale, muy rápidamente presentarme para que me ubiquéis. Vale, yo soy... Bueno, yo Raúl, hkos en todos sitios, en Github, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en todas las demás redes. Vale, en raulgiménez.info podéis encontrar un poco la info de a qué me dedico. Yo actualmente trabajo en una empresa americana que se dedica al mundo espacial, mapas, rutas y todo lo que tenga que ver con información geolocalizada, analizarla, tratarla, open data y demás. Y hemos montado una comunidad, la monté hace dos años cuando entré en la empresa, que es la comunidad de geodevelopers, donde estamos 650 personas con interés en aprender, pues ya sea con imágenes de drones que estén geolocalizadas, cómo tratarlas, hacer imágenes con realidad virtual, con las cardboard, con Oculus, cualquier cosita de estas son bienvenidas también. Vale, y todo lo que vamos a ver es APIs y ejemplos web. Vale, informático y 16 años haciendo páginas web. Vale, he trabajado en varias startups y ahora mismo estoy un poco más en la parte de la empresa como contratado, antes estaba emprendiendo. Vale, entonces, ¿qué es lo que... ¿qué tipo de APIs vamos a ver? Las he clasificado un poco en esos nueve grupos, que son los mapas base, que es lo que normalmente se conoce, o el término formal que se usa en el mundillo, que son los tipos de fondo, ¿no? Los tipos de mapas de fondo, satélites, híbridos y demás. Vale, vamos a ver un montón, vais a ver que hay más de 40, 50 mapas base que podéis utilizar ya creados y varias herramientas que permiten personalizar el mapa. Ya sabéis, o muchos sabréis a lo mejor que con Google se puede personalizar la apariencia, pero hay otras APIs que nos permiten hacer lo mismo, ¿vale? Geocodificadores, que es lo que nos permite pasar básicamente una dirección a una latitud longitud y a la inversa, una latitud longitud a una dirección. Servicios de cálculos de rutas. Hay un montón de servicios de cálculos de rutas. Hay servicios de cálculos de rutas que te permiten decir que vas a mandar un camión con una altura de X y, por lo tanto, tiene que descartarte caminos que no tengan posibilidad de pasar el camión por un tramo concreto, ¿vale? No solo simplemente darle origen, destino y puntos de parada intermedio, sino también meterle más característica a la ruta, ¿no? Obviamente el tema de peaje y demás. También hay APIs para... Vamos a ver unas cuantas para el tráfico, información sobre el tráfico. Otra para calcular áreas de influencia, que básicamente, para que nos hagamos una idea, es mandar, imaginaros una línea, una ruta, un polígono y mandar un área, calcular un área alrededor. Ahora veremos un ejemplo práctico de qué uso se le puede dar a eso. Hacer búsquedas espaciales, coger información de puntos de interés, como puede ser Google Places que te dan o 4Square o OpenStreetMap, que tiene estos datos también libres y demás. Vamos a ver una API de una startup que hay en Barcelona, que está haciendo temas de Big Data, analizando, cogiendo información de todas las redes sociales para sacar mapas de calor, diciendo cuáles son los sitios más interesantes en función de las valoraciones, para ir de compras, para ir de turismo y demás, para enriquecer mapas que podamos hacer. Y vamos a ver una API que se llama de Geoenrichment, es como la llaman, en mi caso, esta es de mi empresa, de Geoenriquecimiento, que nos da información sobre cuál es la renta per cápita por zona, geográfica por barrio, cuál es la edad media, cuánta gente hay con diferentes rangos de edades, información sociodemográfica, por así decirlo, incluso cuánto se gastan en zapatos en una zona concreta. Esos son datos que proveen empresas privadas y que se geolocalizan. Si queréis interrumpirme cualquier cosa, yo creo que nos va a dar tiempo incluso a interrupciones, pero si no, las podéis dejar por final, como prefiráis. Simplemente un pequeño apuntante ver los diferentes tipos de mapas. Cuando vayáis a elegir un tipo de mapa, mi consejo es que consideréis unas cuantas preguntas como son estas. Primero, ¿cuánto me cuesta? Hay mapas que son gratuitos, otros que no son gratuitos, unos que tienen límite de visualización, otros que no. ¿Cuáles son las restricciones legales para usarlos? No todos los mapas se pueden utilizar en aplicaciones que tengan usuario y contraseña que estén restringidas al público. Hay ciertas empresas que te piden un fee, una cuota, para poder hacer un cierto uso del mapa. ¿Cuántos niveles de zoom tengo en las diferentes partes del mundo? Ya sabéis que la gran mayoría de los mapas, por ejemplo, son imágenes satélites, no tenemos la misma resolución en Ghana que aquí en Madrid. Dependiendo de dónde vayáis a crear la aplicación o dónde penséis que se va a usar, comprobar previamente el nivel de detalle que tenéis. La frecuencia de actualización, obviamente esa imagen hay que estar actualizándolo, el nombre de las calles hay que estar actualizándolo. Entonces, es interesante también, por lo menos tener un poquillo de criterio, preguntar sobre eso si no se encuentra, si el diseño y la parte gráfica encajan con la gráfica de lo que yo quiero hacer en mi aplicación, si las etiquetas, los nombres de las calles se pueden personalizar y si son suficientemente buenos. Por ejemplo, hay algunos servicios donde te vas a una parte de España y te pone un nombre de alguna calle, pues de estas que están cambiando el nombre y no están actualizadas. Y en cuanto a la oficialidad de los datos, dependiendo, hay veces que trabajamos con el Ministerio o con otras entidades y te requieren que trabajes con datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto del Cartográfico. Entonces, nada, ya simplemente empezar a enseñaros unos cuantos tipos de mapas. Tenemos aquí, he puesto ejemplos de Argis, que es la tecnología que desarrolla mi empresa, que se llama Estri. He puesto los de Google Maps, Mapbox, Bing, Gear, que es de Nokia, los de CartoDB, los de Stamen y, por ejemplo, la Junta Andalucía y casi todas las comunidades tienen un IDE que se llama una infraestructura de datos espaciales que publican imágenes antiguas y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se veía mi pueblo hace 25 años con imágenes que publican ellos y que son abiertas y se pueden usar. Entonces, bueno, pues simplemente dejaros como información que estos mapas, por ejemplo, en el caso de Argis, se está migrando todo a vectorial, de forma que podemos personalizar la imagen. Podemos cambiar el color de la calle esta rojita, la podemos poner azul si queremos y demás, pero hay unos cuantos mapas predefinidos enfocados para, bueno, aparte del satélite típico y demás, que son imágenes que se compran, pues algunas veces son imágenes que se compran a Microsoft, otras se les compran a otras empresas. Dependiendo la parte del mundo, se elige una fuente de datos distintas. Aquí tenéis un montón. Os lo dejo un poco para que le echéis un vistazo el código. A ver si le quito el... Aquí en el repositorio hay una carpeta, le voy a dar un poco de zoom, donde está la carpeta de Basemaps. Aquí podéis echarle un vistazo al código, para que veáis un poquito el código Javascript. Lo que se hace aquí es que se carga la API, las dependencias de la API. Esas dependencias incluyen una clase mapa, bueno, hablaré de clase, aunque ya sabéis que Javascript el concepto de clase es un poco abstracto, no me castigáis por ello. Pero una clase mapa, un map view, un vector tile, que es una capa de vectorial, y en este caso voy a utilizar Dojo, no me digáis por qué, por vicio ya a veces, para capturar los eventos. Entonces simplemente tengo que definir una clase, le defino en el constructor cuál es el contenedor HTML, donde quiero que se construya el mapa. El contenedor básicamente lo tenemos aquí abajo, el viewDip. Le pasamos el objeto mapa que hemos creado aquí arriba, que inicializamos, le decimos dónde queremos centrarlo, dónde ponemos el zoom, nada especialmente extraño. Y aquí en este caso, lo que hago es cargo una capa vectorial, que si abrís esta URL, básicamente es un fichero Json, donde define toda la configuración. Uy, perdón. Aquí es donde se define. Ay, es que desactivó el plugin, perdón. Bueno, aquí entra la información de cómo está pintado cada una de las calles, y ahí podéis modificar ese Json para decirle que queréis poner otros colores, y subirlo, y cargarlo de nuevo. Y aquí cogemos el objeto mapa, y le añadimos esa capa que hemos creado. Aquí esto simplemente es la parte donde hago que cuando le hagas clic al select box, te cambie la capa de fondo. Aquí le pongo la URL en el select box, donde están los diferentes tipos de mapas, y es como se carga. Google Maps, todos nos conocemos de sobra estos. Mapbox tiene unos mapas muy chulos también. Os recomiendo que le echéis un vistazo, porque, por ejemplo, tiene uno que es formato cómic, que te dibuja el mundo en formato cómic, tiene cobertura mundial también. Tiene otro para actividades al aire libre, entonces te resalta las zonas de ocio. Tiene uno que es para bicis, que te resalta más las zonas verdes. Esto tienen un equipo de diseño bastante bueno allí en Estados Unidos, que van diseñando, incluso haciendo, pues mira, juguetitos, unos mapas así en rollo hecho a lápiz, otro como si fuera para un mapa de piratas, con fuentes súper curiosas. Entonces, es interesante que conozcamos que tenemos un montón de proveedores de mapas que nos dan alternativas y que nos pueden hacer una aplicación un poco más vistosa de las que estamos acostumbrados a ver, y diferenciarnos. Los de Bing, supongo que más o menos ya todos los conocéis. Aquí se me ha olvidado poner el de la imagen oblicua, que está muy chulo, de Microsoft, bastante curioso. Nokia tiene un mogollón de mapas también, que entre otras cosas te permiten meter información de puntos de interés sobre el propio mapa, te permite meter información con la altura de los camiones, ah, bueno, perdón, con la congestión y la altura máxima de los camiones, 3 metros, 4 metros y demás. Si tenéis que hacer alguna vez, el otro día me estaba contactando una startup que está haciendo una especie de BlaBlaCar para camiones, para que los camiones, que van haciendo una ruta, cojan cargas que están por ahí sin ningún conductor que las lleve, y para cargar esos camiones y utilizar el mismo concepto, ¿no?, de economía colaborativa. Vale, os dejo aquí también los de CartoDB, que tienen dos o tres mapas bastante, bueno, el Flat Blue solo se ve si le quitan mucho zoom. Uno clarito por si quieres pintar cosas en un mapa muy simplificado, pero tenéis otros cuantos más, el oscuro, típico y demás. Este también tiene algunos muy chulos también. La lógica de los mapas base es muy parecida, esto está como pintado de acuarela, y el que os decía que me parecía muy interesante en cuanto a usar un mapa histórico, que si queremos hacer una aplicación donde queramos contar algo en ese sentido, pues podéis tirar, como en este caso, yo os digo, esto por ejemplo son imágenes de mi pueblo en el 98, y podéis ir desactivando capas aquí, y podéis ir viendo cómo ha ido la expansión urbanística, cómo ha ido creciendo en mi pueblo, desde que era un pueblecillo de pescadores, hasta ahora que es un pueblo turístico. ¿Vale? A nivel de geocodificadores, pues igual, todos conocemos todo lo que tiene que ver con Google Maps, los geocodificadores de Google, que funcionan muy bien, mi empresa también se provee, en OpenStreetMap también tenemos datos libres para geocodificar, Yahoo y demás. A nivel de geocodificación, siempre me preguntan, oye, ¿cuál es el que mejor funciona? Y yo siempre respondo que depende del caso de los datos que tengas, y de cómo tengas los datos. Hay algunos que funcionan muy bien en cuanto a que se tragan todo lo que le metes, y otros que no tanto. Voy a intentar, a ver si, que veo que se está quedando ahí medio cargando. Aquí lo que he hecho, básicamente, es un spreadsheet de Google, he metido un montón de direcciones, en este caso eran de la lista de la página web del Mercadona, arrastré todos los Mercadona de Albacete, y me los copié ahí, y dije, voy a intentar geolocalizarlos. Y dije, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con qué geocodificador? Digo, voy a hacer una comparación de tres, en este caso. Ahí no sé si sabéis que, uy, me ponen el símbolo desconectado, you are offline, desde, desde la hoja de cálculo de Google, no, desconectado no estoy, se pueden crear scripts, Google Script, que es algo parecido a Javascript, a ver si me deja enseñaros el código, ¿vale? Y te puedes programar funciones tú mismo. En este caso yo me he programado una que se llama rgeocoder y recibo un parámetro, que en este caso es la celda esta, y lo que le digo es que me pase, que eso lo geocodifique con nuestra API, y me devuelva con la latitud longitud. He hecho lo mismo con OpenStreetMap, y he hecho lo mismo con Google. Os quería enseñar el código, pero no sé por qué me dice que estaba desconectado, y ahora no me muestra, esta mañana lo estaba editando. Bueno, ahora después vuelvo para no entretenerme mucho, ¿vale? en cómo es ese código. Entonces, cuando tienes todas estas direcciones, dices, bueno, obviamente, así no sé cuál de los puntos es mejor. Tengo todas las geocodificaciones, pero los tengo que ver en un mapa para poder diferenciarlo. Vale, entonces voy a intentar abrir en, porque estoy viendo que se me han desactivado ahí, comparegeocoders. Voy a quitar la pantalla completa. Se me van desactivando las opciones como quiere. Vamos un segundito, porque... o si no... A ver si llego desde ahí. Comparador, a ver si lo abro desde aquí. Está abierto en otro... ¿Alguien sabe cómo desactivar el offline editing este? Se me ha activado solo. He perdido la conexión. No estaba por Wi-Fi, ¿eh? Dame un segundo, que voy a abrir el filecilla. No me acuerdo exactamente cuál es la ruta. Tenía un backup por ahí. Es desarrolladores, esto y conectar. Desarrolladores, code, se llama comparegeocoders. Vale. Esto de utilizar el camel case a veces y otras veces al contrario. Vale, ¿esto qué es lo que he hecho? He cogido... Si miráis el código, es muy sencillo. Vale, lo único que hago, no sé si sabéis que cuando publicáis un spreadsheet de Google y le dais que sea público, podéis acceder a los datos de ese spreadsheet como un fichero JSON. Vale, entonces básicamente lo que estoy haciendo es, con esta URL, estoy recuperando esas variables. Vale, que es geocodificado en el otro sitio. Aquí están las direcciones de Albacete. ¿Veis que está Albacete por todo sitio? Bueno, está Albacete por todo sitio. Vale, lo cojo y lo pinto en un mapa. Vale, digo, vale. Ahora pinto cada una de las direcciones que me ha dado, por ejemplo, para mi pueblo, para Nerja. Le he hecho el Bacón de Europa y me ha devuelto tres direcciones. Vale, OpenStreamMath me ha puesto el Bacón de Europa aquí. Yo me conozco a Nerja, obviamente. Yo sé que el Bacón de Europa es concretamente aquí donde Google ha puesto el punto. Digo, vale, pues Google parece que ha geocodificado muy bien aquí. Digo, pero para comprobar, hago la prueba un poco empírica. Me voy a Granada, a otras zonas donde, que yo conozco, que yo conozco, perdón. Vale, le había puesto Calle Elena. Vale, pues aquí veo que, bueno, este es el, perdón, este es el pin que me ha puesto. Ah, ahí me he cargado la dirección. Vale, perdón. Que el de Granada lo borrabo esta mañana. Vale, pero en Madrid, por ejemplo, donde yo vivía, en Avenida América, si yo cojo y digo Avenida... No me deja modificar. Bueno, Emilio Muñoz 35. Ese sí tiene que salir. Ah, por no me ha pintado Emilio Muñoz 35. Vale, che. Bueno. O sea, como no me deja editar el campo, creo que por lo menos que quede la idea clara del procedimiento. O de mi consejo. Mi consejo es que cojáis algo así, alguna chorradita que podáis hacer rápido. Esto, ya os digo que los geocodificadores, las funciones en JavaScript no son más de 15 líneas. Vale, que os haga la geocodificación y hacéis la comprobación y vosotros veis. En este caso hay una cosa que se ve clara. Cuando empiezas a ver las direcciones, ves que OpenStreetMap, por ejemplo, casca cuando tiene un S barra N de sin número. Si os fijáis en todas las direcciones que tiene un S N se te sale 0, 0. Entonces, por lo menos, si quieres usar OpenStreetMap, tienes que hacer un parseo previo de la cadena donde viene tu dirección y quitarle eso para que no te casque. Vale, y luego ya ver si te vale la dirección que te pone. Vale, de sin número. Entonces, mi consejo es prueba e igual que pruebes cuál es el que mejor te funciona, prueba los términos y condiciones. Vale, no todo el mundo lo sabe. Yo me enteré hace no mucho tiempo que los geocodificadores, tú no puedes almacenar las geocodificaciones que haces con Google en tu base de datos. Eso está prohibido por los términos y condiciones. Vale, entonces, hay muchos términos y condiciones. Cada compañía tiene sus propios términos y condiciones. Y es interesante sabérselos para evitar, sobre todo, si vas a vender algo a un cliente donde sabes que te puedes meter en un apuro, especialmente revisarte ese tipo de cosillas. Vale, a nivel de rutas, bueno, las rutas ya las conocemos todas porque las usamos a diario. Yo las he usado ahora para venir hasta aquí, que no me conocía la dirección. Que eso, al final, lo que se resuelven internamente no son más que grafos dirigidos con una serie de pesos. Esos pesos, pues, bueno, ya podéis imaginar que vendrán en función del tráfico la gran mayoría de las veces. ¿Vale? Y tenemos, pues, eso, un montón de servicios de rutas que, como decía, pues, podéis hacer diferentes tipos de análisis. ¿Vale? Los más básicos, pues, son esos. Empezar por decir, vale, resuelve la ruta que pasa por esos tres puntos, ¿no? Imagínate que esta me la han cortado o alguien, un usuario, me ha manifestado o he encontrado que con la aplicación esta de Wazi hay un bloqueo ahí, pues, calculame una ruta alternativa. ¿Vale? El código también es bastante sencillo. Al final, lo único que terminas tirando siempre es de un servicio REST donde le mandan los parámetros de la latitud longitud de esos puntos. En este caso, como tiene un poco más de funcionalidad, ¿vale? He metido aquí un poco los ejemplos de los parámetros que se meten en la API, en este caso de Argis, para poder analizar y calcular la ruta alternativa. Y lo que hace esto es nos ahorra muchas veces todas estas APIs. Nos simplifican el pintar la ruta, las líneas, a lo largo de todo el mapa. No tenemos que ir pintando gráfico a gráfico cada uno de los puntos. ¿Vale? Como decía, MapQuest, por ejemplo, here. Argis da un servicio de una capa de tráfico que puedes pintar también en tiempo real. Bueno, se actualiza cada cinco minutos con datos, en este caso, de Tontón. O con Bing. Uy. Perdón, me tengo que hacer clic aquí. ¿Vale? O con Bing, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos los típicos ejemplos, ¿no? De datos de tráfico. Tardo un poquito aquí en cargar. ¿Vale? O podemos tirar directamente con datos en crudo, no solo con imágenes, sino decirle, por ejemplo, en este caso a Microsoft le pasas un Bondary Box que básicamente es de la pantalla donde estoy viendo el mapa las cuatro esquinas o dos de las esquinas, perdón, la atitud longitud de una y la atitud longitud de la otra y le digo, dime todos los incidentes de tráfico que tiene en esta zona de mapa. ¿Vale? En este área de rectangular. Y aquí pues te devuelve todos los recursos donde te dice, pues si ha habido, en este caso, creo que le estaba mandando una consulta contra alguna parte de Estados Unidos, ¿vale? Te dice si hay un incidente de tráfico, te manda cuál es el esquema en XML que te define cuál es la información que viene ahí, cuándo se ha producido y demás. ¿Vale? Lo que decía era de influencia. Bueno, estamos trabajando trabajando con con temas de imaginar que queremos calcular, estamos haciendo un análisis para una empresa como puede ser Starbucks, ¿vale? Y le decimos, quiero saber si abro aquí una nueva cafetería, cuánta gente está a menos de cinco minutos andando de este área. ¿No? Y quiero calcular cuánta población hay en ese área concretamente. ¿Vale? Pues ahí hay otro servicio donde tú le puedes decir en un minuto en coche, en este caso, le está puesto yendo en coche, a dónde puede llegar. Si yo tengo un servicio como el que os comentaba que vamos a ver ahora después de geoenriquecimiento donde le puedo pasar a este polígono y decirle cuéntame cuántas personas están censadas aquí, puedes sacar una información valiosa a la hora de tomar una decisión de si abro en un local en una zona o en otra. ¿Vale? Y este es el ejemplo que uno de los que más me gustó cuando empecé a trabajar con esto que era el ejemplo de lo que os pintaba antes de rollo BlaBlaCar. Ahí siempre uso el mismo ejemplo, en el CodeMotion también usé el mismo ejemplo. Pero es una forma bastante interesante de ver cómo podemos optimizar las búsquedas, un motor de búsqueda. ¿Vale? En el caso de BlaBlaCar si miráis cómo funciona cuando tú haces una búsqueda y quieres ir a algún sitio, te pide que digas dónde estás y a dónde vas y al conductor si alguna vez crea una ruta le pregunta de dónde sale a dónde va y los sitios intermedios donde quiere o dónde va a parar. ¿Vale? Entonces, al final, imaginaros que yo voy de Málaga a Madrid. Yo sé más o menos la ruta que voy a seguir pero si me pongo a poner todos los pueblos por los que voy a pasar de camino hasta Madrid me puedo volver loco a la hora de crear la ruta. Entonces, al final meto que paso por Granada y que paso por Jaén y que ya paso por Madrid. Entonces, cuando yo hago una búsqueda cuando un usuario hace una búsqueda en BlaBlaCar lo que hace es comprueba hace una búsqueda alfanumérica comprueba que la cadena de texto que yo he puesto que el sitio que yo he puesto coincide con uno por los que va a pasar el conductor si no, no te devuelve el resultado. ¿Vale? Entonces, yo cuando empecé a jugar un poco con la API dije, oye, una forma más interesante es decirle si yo sé que voy a hacer esta ruta que he pintado aquí desde Nerja Málaga yo sé que hay en la base de datos de BlaBlaCar tienen todos estos pasajeros que quieren ir también a Madrid. Digo, pues puedo hacer una búsqueda calculando un área de X distancia o de X minuto antes hemos visto la distancia en cinco minutos en un minuto perdón, en coche. Aquí yo podría decirle sácame en cinco minutos alrededor de toda esta ruta en coche me sacaría un polígono en función de las direcciones de las calles y demás y digo, ahora dime todos los puntos que caen dentro de este área de influencia que he creado búscame a esos pasajeros que estén entonces lo que hace básicamente es coge el polígono coge los puntos empieza a hacer intersecciones a ver cuáles son los puntos que caen dentro y de esa forma optimizaríamos mucho más los resultados porque a alguien que esté en un pueblo por el que nadie pone que pasa le aparecería un conductor por el que pasar ¿vale? por el que, perdón que le pudiese recoger ¿vale? y bueno aquí tenéis igual el ejemplo en código pues no deja de ser pues varias dos o tres operaciones ¿vale? lo primero que hacemos es pintamos el mapa aquí le paso el token porque he mezclado un mapa de Mapbox de esto que teníamos por ahí con la API nuestra ¿vale? he configurado un proxy para que me permita hacer la petición porque si no por Ajax me la iba a limitar ¿vale? aquí ejecuto una tarea una consulta bueno voy a quitar el mapa porque ahora mismo no aporta mucho ¿vale? tengo un poco comentado y dice para solicitar y acceder a las geometrías de la polilínea las geometrías cuando hablo de geometría me refiero de cada uno de los puntos que componen esa línea que al final son un montón de puntos gráficos para calcular el área yo lo que tengo que pasar es a un servicio que es el del servicio de buffer ¿vale? yo aquí tengo que definir una nueva una nueva query para empezar ¿vale? le digo dame todos los puntos de la geometría ¿vale? y ahora defino un nuevo servicio de geometría y le digo ejecútame una tarea con la query que te he pedido antes y ahora calculame un buffer el tipo de buffer que quiero que me calcules es sobre las geometrías que tengo recuperadas de la consulta previa ¿vale? quiero que me calcules el área alrededor de esos puntos que te paso en kilómetros en este caso le he dicho que me calcules 5 kilómetros alrededor de esos puntos ¿vale? y aquí estos referencias espaciales y tal bueno son conceptos un poco más geográficos que para que nos hagamos una idea al final todos los mapas que estamos acostumbrados a ver utilizan esta referencia espacial que es la que representa WGS 84 que es el que puso Google de moda cuando empezó a poner Google Maps y todos los que han seguido Microsoft Argus y todos los demás hemos sacado el mismo el mismo tipo de mapa para pues el usuario el que está acostumbrado a ver ¿vale? y nada aquí pues simplemente defino el tipo de gráficos que quiero que me pinte nada realmente extraño y y nada y poco más pues se coge y se añaden todos esos gráficos en este caso estoy añadiendo todos los gráficos de los pasajeros al mapa perdón de la línea de la poli línea de del área al mapa ¿vale? para pintar el buffer ese rojo que se ve ¿vale? en esta parte lo único que hago es añadir que cuando le dé al botón de cargar pasajeros o que tiene cuando haga clic pues que me pinte los puntos de otra capa donde tengo todos los puntos son al final imaginaros que esto estoy trabajando como si fuera una especie de photoshop en cada capa tengo unos datos distintos en uno tengo puntos en otro tengo polígonos en uno de los puntos que tengo en una de ellas son los pasajeros en los otros puntos que tengo son los puntos que representan a una línea ¿vale? entonces bueno al final cada una de estas cosas son una capa distinta ¿vale? y por último aquí había la función de buscar pasajeros donde lo que hago es por un lado cojo todos los elementos gráficos de la capa de puntos de pasajeros y por otro lado cojo todos los puntitos que representan el área que he calculado y le digo a un servicio espacial que lo consulto a través de la API REST ¿vale? que es el el mismo servicio este que tengo aquí de geometría ¿vale? y aquí le digo ¿qué tipo de operación espacial puedo hacer? yo puedo hacer una intersección imaginaros que quiero hacer una intersección entre polígonos quiero hacer una unión entre polígonos en este caso quiero decir que me haga una intersección entre puntos y polígonos y que los que caigan dentro la relación weeding los que caen dentro que me los devuelva ¿vale? y de esa forma es como he conseguido los pasajeros que están dentro de la ruta ¿vale? por otro lado puntos de interés igual hay un montón de empresas que ofrecen información de puntos de interés ¿vale? yo ahora voy a hacer el ejemplo mezclando otra vez varias tecnologías en este caso me pareció interesante hacer un ejemplillo chorra esto ve como como es viernes digo coger todos los pubs que hay en Madrid ¿no? y cuando tienes que tomar una decisión en este caso mira el código este es más sencillo el más complejo de todos los códigos que hay en todas las demos es el anterior a ver si termina de cargar ah perdón html no javascript ¿vale? esto lo he utilizado mezclando leaflet no sé si conocéis leaflet es una librería muy ligera que va muy bien en el móvil carga muy rápido ¿vale? entonces he utilizado leaflet para todo lo que es la interacción del mapa para la carga y composición de las teselas porque al final cuando digo tesela me refiero a los cuadraditos que componen el mapa cuando vas haciendo vas arrastrando y se van cargando estos cuadraditos ¿vale? son teselas ¿vale? entonces pues con leaflet visualizo y pinto los elementos gráficos ¿vale? entonces le he dicho a OpenStreamMap pues igual le he dicho le he pasado el boundary box igual que hacía antes con el tráfico es como funciona el servicio de OpenStreamMap le he pasado ese área y le he dicho devuélveme todos los elementos que tenga registrado en la base de datos de OpenStreamMap que es brutal ¿vale? y digo dime todos aquellos que tengan la categoría pues no me acuerdo como era si miramos aquí abajo era bueno bueno voy a explicarlo de arriba a abajo y ahora digo como funciona ¿vale? mejor lo primero que hago es cargo con leaflet el mapa establezco el punto inicial de partida en este caso al punto en Madrid a nivel de Zoom14 le cargo un mapa base un BaseMapLayer de gris de fondo ¿vale? aquí define una función que es la de pintar puntos y para pintar puntos lo que tengo que hacer es primero coger el mapa decirle que me devuelva los límites los bounds ¿vale? y para el caso de la de la API que tengo que utilizar el AmenityPub ¿vale? Amenity es la propiedad es el nombre de la columna de la sí, el nombre de la columna y el pub es el valor que le tengo que pasar para recuperar los los pubs ¿no? entonces el parámetro Bbox es donde le tengo que pasar esos límites de la izquierda la parte izquierda más izquierda más izquierda del mapa que es latitud latitud longitudes ¿vale? la longitud es de izquierda a derecha y la latitud es de arriba a abajo ¿vale? yo siempre me acuerdo porque no sé la X pues parece un sitio más por donde puede uno correr ¿vale? entonces pues nada le pasa esos valores y haciendo una consulta en este caso lo he puesto mezclándolo con jQuery por hacerlo más rápido ¿vale? le pido que me devuelva todos los datos me los devuelve en el formato de OpenStreetMap pero Leaflet no entiende bueno no entiende no es tan sencillo pintar el formato de OpenStreetMap que te devuelve el GeoJSON tienes que hacerle un pequeño parseo ¿vale? y para eso simplemente me he copiado una función que había por ahí en algún repositorio ¿vale? que te está la transformación no me acuerdo donde está la función ahora pero bueno por ahí anda ¿vale? y simplemente pues aquí perdón OSM OpenStreetMap to GeoJSON ¿vale? entonces pues nada hago la transformación a GeoJSON y cojo y pinto llamo la función de pintar los puntos en el mapa y poco más ¿vale? el tema es lo que decía que cuando tienes que tomar la decisión y le pintas a alguien todos estos pubs dice bueno ¿a qué sitio me voy? ¿cuál de ellos es mejor? ¿no? porque me estoy haciendo muchos pubs pero a lo mejor son zonas un poco poco feas o lo que sea ¿no? entonces lo que decía la empresa esta de Barcelona que se llama Abuxi que hace estos temas de Big Data te provee estos tipos estos mapas de calor donde ellos te dicen que para ir de sitios de turismo fijaros que aquí en el Bernabéu pone que han recopilado en muchas redes sociales que tiene buena valoración entonces que es un sitio interesante para ver supongo para los madridistas yo como no me gusta el fútbol ¿vale? pero igual entonces si al final te quieres ir de fiesta esta noche pues te coge y te carga el mapa de Nightlife que no sé si si es que ha cascado aquí por algo sí vale porque me he cargado he intentado arreglar esto porque me habían cambiado el token pero me estoy dando cuenta que no he cambiado el token en estos ejemplos solo en el inicial vale bueno te muestra el mismo mapa de calor para diferentes tipos de ocio vale y por último os decía esta es la última API la de G de enriquecimiento que os decía que podía encontrar datos sociodemográficos por ejemplo en este caso vale aquí tengo un mogollón de capas ahora mismo está puesta la del poder de renta per cápita vale y podéis ver los diferentes polígonos que tienen información y cuánto es por ejemplo en este caso te dice que son 16.000 euros de renta per cápita vale y puedes decir vale cuánta gente hay viviendo por cada por metro cuadrado en cada en cada zona veis por ejemplo aquí en el retiro obviamente te ponen poco vale espérate que no he desactivado la otra capa si me está veis que me pone uno de dos es porque tengo dos capas de información dos polígonos vale aquí me dice que hay 2,6 personas por casa viviendo por aquí vale hay un mogollón de capas como os decía cuánta gente hay por edad de gente extranjera de gastos en seguros de gastos en transporte gastos en educación vale entonces son datos con los que podemos enriquecer ahora mismo lo estamos viendo de manera gráfica pero como os decía podéis mandar una consulta espacial y decir bueno enriqueceme este polígono que tengo y sácame si yo te saco un área así cuál es la media de gente que vive aquí vale aparte de eso bueno dentro de la comunidad de GeoLoper siempre estamos viendo pues cosillas más cositas dudas que le van surgiendo a la gente vamos sacando proyectos colaborativos vamos viendo cómo trabajar y mezclar diferentes tecnologías en este caso podéis ver aquí tenéis el ejemplo de ver cómo se pintan mapas de calor con leaflet cómo pintar clusters con leaflet también que son muy interesantes que son muy dinámicos muy bonitos que son muy representativos si os fijáis cuando te dice aquí 9 y le pones el ratón encima te dice 9 exactamente en este área te da mucha más información que pintar 18.000 puntos como he hecho antes con los pubs ahora que decía y cuántos pubs hay ahí dependiendo si quieres ver incidencia de tráfico de cualquier tipo pues también es interesante tenerlo así clasificado también hacemos cosillas pues en este caso por ejemplo una demo que tenemos por ahí colgada con React y con mapas en 3D una animación de cómo visualizar cómo va evolucionando la luz del día en una ciudad y cosas y chorraditas y varias con mapas en 3D también estábamos haciendo cositas cómo amanece cómo se va el sol y vamos haciendo entre todos colaborativamente estamos creando una lista donde estamos recopilando todas las APIs que nos vamos encontrando las vamos intentando clasificar yo lo que he hecho ha sido demos de algunas de estas APIs que hay aquí ves que aquí hay algunas más que he sacado de la charla más que nada porque es que no me daba tiempo ya casi ni a mencionarlas ¿vale? y nada simplemente comentaros que si si os mola o algún día tenéis alguna duda en tema de cómo usar esta API o o no sabéis dónde encontrar alguna información que esté geolocalizada que os invito a que que os unáis a la comunidad eh tenemos entre otras cosas tenemos todos los vídeos de las charlas que hacemos los tenemos aquí publicados ¿vale? en este tiempo y y ya está son las de 45 no me quiero entretener más simplemente comentaros que que hemos hecho para que sean más digeribles las charlas largas tenéis un índice para acceder a las diferentes partes del vídeo haciendo clic aquí te va saltando y son más fáciles de tragarse los vídeos de una hora y media que que no no es fácil de rascar una hora y media tenéis las transparencias normalmente de todas las charlas y todo el material de lo que hacemos ¿vale? y y ya está bueno esto es 40 no es 45 actualizado si tenéis alguna pregunta en cuanto a las demos algo se os casca porque algunas cosas utilizamos tokens y demás eh pedidmelo a través de los issues de GitHub y hago el arreglo correspondiente ¿vale? que es que como a veces me cambian el token o lo que sea pues simplemente eso gracias y que lo que queráis ahí tenéis mis datos de contacto porque me voy a tener que ir corriendo ahora lo siento no me voy a tener que quedar mucho más rato oh la empresa me han puesto una reunión importante ahora y ya está ¿no? eran 45 minutos si tenéis lo has clavado o sea ha sido fantástico si tenéis alguna duda algo de que nos haya quedado claro o algo que si no tenemos tiempo ahora me lo preguntaría ahora a la salida si de hecho si te vas corriendo corriendo no 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 o sea me puedo esperar un poquito pero si o sea tenemos 5 minutos pues ya has clavado el tiempo y vamos bien o sea si te quería preguntar de librerías que estén desarrolladas en TypeScript ¿sabes algo? en TypeScript pues por ejemplo sé en la nuestra tenemos algunas cosas hechas en TypeScript de hecho hay recursos para en el repositorio GitHub de Estados Unidos de la empresa tenemos algo pero la verdad es que no me paraba a ver cómo implementan ellos Leaflet por ejemplo no sé yo creo que está hecho en JavaScript a pelo creo pero no no te sé responder yo lo que he hecho para por ejemplo cuando cuando tengo que trabajar con alguna API REST de estas que viene la documentación ahí a Pelaco he creado alguna alguna librería por ejemplo un módulo en Node perdón para poder comunicarme y facilitar todo el trabajo y lo voy publicando por ahí en GitHub pero con TypeScript y tal no 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 conozco ninguna a lo mejor si preguntamos en la comunidad yo creé el módulo este por ejemplo para que igual lo publiqué en NPM JS igual para hacer todo el tema de crear estas capas de información subir información y estamos ahora desarrollando con los americanos con el centro de IMASD toda la parte de hacer los análisis espaciales estamos intentando ampliar estas librerías pero lo tenemos en Node ¿algo más? ¿se anima? Enrique algo muy local de por aquí de España si tenéis algún ejemplo de la supuesta API del catástro tenemos un montón de información de catástro de hecho hoy me pasaban el portal de Open Data que de hecho lo había dicho a mis compañeros que a ver si lo han enlazado en la página que no sé si lo han enlazado ya vale pero lo voy a dejar en un segundito voy a entrar aquí en mi correo así cosas que no se deben hacer pero bueno como soy un tío muy transparente aquí tenemos aquí tenemos un nuevo portal de Open Data donde se están publicando desde R España contenidos de comercio datos sociodemográficos economía y demás y ya os digo que tenemos un departamento de contenidos que tiene un mogollón de información de todo tipo y me han dicho que toda aquella información que necesite la gente de la comunidad que se lo comente y van a buscar la forma de encontrar esa información y publicarla en el portal de Open Data todo aquello que tengan permiso vale yo ya de camino le he dicho que metan una capa que tengo yo de 200.000 locales creo que eran de Madrid de negocios en Madrid que era algo que saqué del portal de Open Data de Madrid que estaban los datos un poco sucios y los limpiamos y les hemos dicho que los encajen aquí otra cosa que me han pedido mucho era lo de los códigos postales igual que no hay información de los códigos postales porque hay información privada de correos que no comparten entonces hay otras fuentes de información que tienen los códigos postales más o menos bien y le he pedido también que publiquen esos datos yo siempre que le he pedido a mí me sorprendió la primera vez que llegué a la empresa y le dije oye necesito pues quería hacer un mapa donde una especie de porra geolocalizada donde tú decías yo estoy en este código postal y voto que era por un partido del Madrid Atlético quién querías que ganase quién creías que iba a ganar entonces para no pedir tu localización pedíamos el código postal pues nos costó la misma vida encontrar los datos esos de los códigos postales para poder hacer un mapa más o menos simbolizado de cómo estaba dividido el sentimiento en España de quienes querían que ganase uno y otro y esos datos ya que los teníamos pues igual vamos a intentar publicarlos porque mucha gente me ha dicho que cuando ha querido hacer eso no lo tenía fácil entonces igual cuando necesitéis algún dato de ese estilo en mi empresa ahora mismo en España somos 80 personas que tienen muchos años de recorrido y que saben dónde encontrar mucha de esa información trabajamos con el INE y con otras empresas como decía por otro lado privada que os podemos ayudar a encontrar y a publicar esa información y facilitarosla siempre que nos dé permiso quien corresponda y ya está comentaros que por último que de vez en cuando lanzamos proyectos colaborativos en la comunidad que tenemos el proyecto en GitHub perdón el repositorio de Geo de López uno de los proyectos que estábamos desarrollando era una especie de buscador de idealista mejorado lo que pasa es que no sé por qué creo que cuando cambié el repositorio de sitio me cargué la URL de Heroku pero básicamente lo que hacíamos era ya sabéis que el buscador de idealista es igual es alfanumérico y demás pues el que habíamos hecho nosotros era un mapa donde tú podías poner varios puntos en el mapa le podías decir podías pintar en el mapa además dónde estaban las bocas de metro de Madrid las líneas de metro de Madrid entonces a la hora de tomar la decisión de dónde te quería vivir dice oye pues que esté cerca la línea 7 dentro de cerca de estas bocas de metro que es donde me interesa y entonces hacíamos una consulta a la API de idealista que tiene una API pública y lo pintábamos en el mapa y otro que hicimos era para pintar tweets en un mapa cuando hubiese algún hashtag que fuese tendencia para el 20D lo hicimos y bueno y son proyectos bastante curiosos que tienen su complejidad bueno pues no está aquí vale que si queréis echarle un vistacillo pues tenemos normalmente público algún vídeo porque como a veces los proyectos se caen y demás pues nada para que le echéis un vistazo no me quiero enrollar más que son la A53 y tiene que entrar el siguiente ponente pero nada comentaros que en el canal de YouTube están están todos esos vídeos vale así que nada muchas gracias por todo dejo ahí el vídeo de fondo de cómo era el Twitter Map y me voy quitando esto un aplauso no a Raúl uy perdón bueno queremos hacerte en agradecimiento queremos hacerte entrega de una botella de vino vale vale pues para San Valentín me voy a venir estupendamente muchas gracias así que a vosotros daros las gracias por venir a las 9 de la mañana recordaros que luego esta noche a las 8 y media ya podemos irlo diciendo vale vamos a hacer una third party de Techfest será en la sala Twister y aquí detrás de la comisaría de Leganes y tenéis que llevar la pulserita vale para poder entrar gracias a todos